Miren, vamos con la nota real del día de hoy. Yo creo que sin duda alguna todos ya estamos conscientes de la situación económica del poeta callejero. Y yo, a juzgar por su estado mental, desde hace varios años, todos sabíamos que la olla era su futuro más cercano. Y ya, la olla y la crisis económica... ¡Viva! ¡Voy! ¡Avístame! ¡Vamos a hablar! ¡Tú tienes buena familia callejera! ¿Qué fue el mensaje? No voy a tirar... Necesito trabajar para ayudar a mi hija. Debía cuatro meses de casa, entregué el carro al banco. Necesito estar enfocado positivo en mi carrera. Cristo es quien me ayuda a pasar todas las adversidades. Amén. Con su amor me perdonó. No voy a estar en guerra. Eso es lo que aprendí del señor Jesús. Cuando él habla no voy a estar en guerra, se refiere a la guerra con Shadow Blow. En el área. El servidor es una cosa. Mucha gente se ha burlado de esta situación del poeta. Es normal que esté atravesando. Recuerden que tiene mucho que no está pegado, que no está sonando. Segundo, también ha tenido problemas personales que ustedes saben que eso desestabiliza. El divorcio. Y le gusta cualquiera. O sea, no sé por qué la burla de muchos. Porque en este tiempo hay muchos, al igual que él, que están sin trabajo. No, ya va, ya va. Yelida, una pregunta. ¿Se están burlando de él porque está en olla? Sí. Pero ahí es que voy. Ahora, pero ¿quién puede ser capaz de eso? Pero, por lo menos, él es sincero con su público. Porque hay otros artistas que están igual que los peores. Y tú lo vas haciendo mucho en las redes. Él lo has congelado. Y le digo lo que le estaba pasando. Yo le hago un llamado a quienes en su momento confiaron en el talento del poeta callequero. Tiene mucho al agua. Es muy bueno como artista. Su familia callequera que lo adora muchísimo. Pero en este es el momento que él necesita ayuda de sus colegas y o algo que se pueda tenderle en la mano. Tus deseos son órdenes, José Ángel. Tus deseos se han materializado. ¡Pámonos! Ahí está, mira. La ayuda. El Salvador ha llegado a la vida. Entonces, lean lo siguiente. Yo te quiero hacer... A Belén o Figueroa. Yo te quiero hacer un... Ay, por Dios. ...que dice el lápiz. Pero en mi estudio, algo especial para ti. Porque yo sé que tus declaraciones en los medios la usarán para hacer leña del árbol caído. Y tú eres uno de nosotros. Que has aportado mucho para el crecimiento del movimiento dominicano. Poeta callejero no le pare a nada. Que ahora es que hay familia callejera para acá. Es ahora. A mí no me parece. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el accidente? Tú eres amigo del poeta. Entonces, tú tienes que esperar a que él salga el primer. Te dejan mirar. Tú tienes que esperar a que el poeta salga desgranado a los medios. A decir que no tiene ninguno. Para decirlo públicamente, que lo va a ayudar. No, ya va, Yelida. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo puede saber el lápiz que el poeta te nolla si el poeta no lo dice? ¡Qué linda! ¡Gracias! Hay dos cosas que no te pueden ocultar. Hay dos cosas que no te pueden tapar. Que es la bronca y la olla. Deja tu can, Yelida. Deja tu can, Yelida. Yelida Mejía Benítez. Porque tú sabes muy bien que aquí en Instagram todos somos ricos y todos somos millonarios. Y hay que comer arroz con huevo. Pero eso no es así. Deja tu can, Yelida Mejía. Ahora, le voy a decir algo. No quiero hacer leña del árbol caído. Pero, poeta, usted se lo buscó. ¡No! La gente, poeta, la gente que está alrededor de ti no te orientó. No son amigos. ¿Por qué? No son solo amigos los que te aceptan cualquier cosa que tú hagas, sino los que te frenan cuando ven que tú estás mal. Sí, eso es. Por donde hay filadero y no te dicen nada. Tú estás dando señales de que estás mal, del caco, desde hace mucho tiempo. Y aquí tenemos un video que lo demuestra. Porque no se muestra. ¡No! ¡No! Es verdad que tú cambiaste y te entregaste al Señor Jesús y todo lo demás. Pero no tenías por qué abandonar tu carrera para alabar al Señor Jesús. Podías hacer las cosas. Ahora, ¿qué? Te está llevando al diablo. Mira, por videos como este que tú no progresaste en tu carrera también, por ser tan extremista. Dime, ¿sabes? ¡Ay, no! Déjame ver el video. Déjame ver el video. ¡Ojo, ojo! Yo estaba perdido en el mundo y Cristo me salvó. Entero, el mundo está loco. Y yo estoy loco, pero con Cristo. Hasta lloro si el espíritu y con Cristo. Un loco como ojo no han visto. Estoy tan loco que para que me creas con la palabra de Dios, insisto, glorifico al Padre Eterno. Loco para ti, pero no piso ni de visita el infierno. Jehová renovó mi entendimiento. No fumo por tres días y uno. No te miento. Yo soy anormal. Corto una flor. El abuelo, hoy gracias a Dios por respirar. No, tú no eres igual. Ese vacío que tú tienes, Jehová, lo puedes llenar. Yo soy loco o especial. Una cosa de la otra hay que separar. Tu creencia religiosa no puede afectar sin ingresos. Tú puedes llevar ambas cosas a par sin que una interfiera con la otra. Ese es mi punto. Y ese yo creo que fue el secreto de la desgracia económica de él. Bueno, prefiero ser loco, millonario, que cuerdo pobre. O sea, se te fundió una neurona con eso. Mira, de verdad te digo una cosa. El poeta es uno de los mejores del género. Esperemos que él se recupere. Es verdad que en estos últimos tiempos lo hemos visto un poco desafinando de su tutú. Pero es que han pasado varias cosas. Han vivido muchas situaciones una detrás de la otra, señores. No sean así tampoco. No, no, no. Le deseamos lo mejor, poeta. Que te recupere. Qué bueno. Y que tu exceso millonaria te ayude. ¿En millonaria? ¿En millonaria? Sí, mi amor. Sí. Tu familia está muy bien económicamente hablando. Si ellos no terminaron mal, ella le puede dar un dinerito porque era su marido. Ah, pues entonces como ella es rica, él se quedó con el apartamento, me van y yo. Ay, no, yo no sé. Vamos a averiguar eso. O sea, tenemos como contactada. Si ella es rica, ella no necesita eso. No, no lo va a dejar en la calle a él, al porno. Vamos a una pausa. La mejilla. Vamos. ¿Tenés que se va a quedar muerta? Ay, sí.